¿Qué es lo que se llama Eleonora? Me llamo Eleonora, soy artista y activista, o por lo menos mis proyectos artísticos tienen que ver mucho con activismo urbano. Soy de bastantes ciudades, por lo tanto lo del municipalismo por encima del nacionalismo a mí me funciona bastante bien de acuerdo con mi estilo de vida. Actualmente vivo entre Frankfurt y Barcelona. Creo que es súper necesario lo que está pasando, creo que justamente ahora donde estamos viviendo un creciente nacionalismo, tener la ciudad como respuesta y como alternativa ante esa identidad nacional es súper importante y yo percibo dentro, por lo menos de mi campo de investigación, y percibo Barcelona como un motor dentro de un nuevo discurso. ¿Qué es lo que se llama Eleonora? Creo que estamos a kilómetros y años luz de ser ciudades sin miedos, todas las ciudades que conozco, pero estamos empezando. ¿Qué significa organización a nivel comunal? Significa organización a nivel comunal, organización de abajo, de ciudadanos. Significa volver a pensar en qué es un espacio público, qué son bienes comunes y cómo podemos manejarlos y decidir sobre estos bienes comunes desde el ciudadano, a través de procesos democráticos. a través de procesos democráticos, los acerc accomplished el ombro en 70 joints,